Mentira, yo hice esto ¿Yo qué hice esto? ¡El bebé, mira! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, el bebé! ¡Ay, mira! La gente tiene que irse al mar, claro ¡Los tiburones! ¡Activos, mis cabrillos! Yo soy Jenny Y esto es Jenny Debil Buenas, ¿cómo están? Dicen Dicen Que este juego te traumatiza de por vida Entonces, no sé qué puede pasar Si me traumatizo, lo voy a demandar Miren, es un juego Que me han recomendado muchísimo O sea, ustedes me lo han mandado demasiado Que lo pruebe Pero Me da tanto miedo el juego Porque me dicen que No puedo ver nada antes O sea, antes de jugarlo Que no puedo chequear nada No puedo leer de qué se trata Y ustedes normalmente Cuando me mandan aplicaciones Juegos Test, quiz Lo que sea Yo por lo menos leo De qué se trata O sea, trato de probar La primera vez con ustedes Pero Por lo menos trato de ver De qué se trata En este caso Me lo prohibieron terminantemente Entonces tengo miedo Siento que es algo de terror O si no Siento que me van a trolear Que me va a salir algo Como obsceno No sé No sé Tengo mucho miedo Voy a probar el juego Aquí en vivo directo Para que vean Que lo estoy probando en vivo Y vamos a subirlo a YouTube Para las personas Que no han podido estar con nosotros En el en vivo Jenny, ¿cómo se llama el juego? Algo de piña Pineapple No sé qué cosa Jenny, ¿dónde está la Titi? Luisa está aquí Mira, la Titi está aquí Dormida Titi, ¿no te da pena? No te da pena Acuérdate Estaba preguntando por ti Échate ahí Échate Eso, mami ¿Viste? Los gatos sí hacen caso Ay Majoriato Ajá Se llama Pineapple on pizza Piña sobre la pizza Por cierto ¿A ustedes les gusta la piña con pizza? La piña con pizza Perga Ya empecé La pizza con piña A mí me encanta De verdad Me encanta O sea, no es mi favorita Pero siento que es el sabor Entre dulce y salado Está bueno Igualito ustedes activen la notificación Activen la campanita y todo Porque Cuando salve el video Ustedes van a salir también Es muy fumado Y de humor oscuro Así que me agrada No sé Tengo mucho miedo Ok, vamos a darle Jugar ¿Qué es esto? Ay, tengo miedo Esto es Una cosa hawaiana Pero se ve muy lindo Pensé que me iban a engañar Como que se iba a ver así Lindo por fuera Y tétrico por dentro Ajá Esto es como Una isla Más o menos Sí Ay, qué rico Playa Me provocó viajar a Cancún Gua, gua, gua Gua, gua, guay Gua, guay Bueno, hasta ahora se ve todo bien Vienen la gentecita aquí bailando Azúcar, 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 azúcar ¿Por qué dije azúcar? No, si me va a salir algo obsceno Es lo que tengo más miedo El terror no importa Porque bueno, yo veo un grito más susto Y después lo supero Pero si me sale algo obsceno Lo voy a matar Yo veo aquí pura gente feliz Un pueblo feliz ¿Y qué tengo que hacer? Ellos están haciendo círculos por todos lados ¡Miren! ¡Un bebé! ¡Ay! Aquí hay un bebé ¿Por qué no me da el bebé? Quiero el bebé Es como Baby in Yellow Y este está bailando El Limbo ¿Y aquí qué? ¿Están peleando? No No hay nada que así que me asuste Que me parezca raro Yo veo pura gente feliz Pura gente tranquila Camina, camina Yo te digo cuando des el primer paso Miren, ya aquí se ve algo diferente Ya nos estamos adentrando al bosque ¡Ay! ¡Miren! ¡Una tortuguita! ¡Hola tortuguita! ¿Ustedes saben que yo tuve tortuguitas de chiquita? Sí Y después las tuvimos que donar a un zoológico Porque crecieron demasiado Y no cabían en el apartamento Es para la playa que tengo que ir Aquí para el mar Me tengo que meter en el mar ¡Ay no! No me deja pasar Es como el sueño de toda persona Vivir aquí ¿Cierto? Vivir en una playa En taparrabos O sea, semidesnudos Bailando todo el día ¡Ay! Miren una pareja Una pareja de viejitos ¡Ay! Así quiero yo envejecer Con mi negrito Y andar así Semidesnudos Entras de baño ¿Qué más hay por aquí? Con los guayucos Aquí me están venerando todos ¿No? Estoy desfilando ¡Eh! 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 ¡Ah! Miren por aquí hay barquitos ¡Ay! ¡Miren! Ese, ese Y voy a decir Y voy a decir Y qué hacer es Macarena Macarena Y yo y qué hacer es Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle ¡Eh! ¡Coño! Pero esa Macarena va Como las notas de voz Por dos Miren aquí hay maíz Para hacer arepa No nos moriremos de hambre ¿Qué más? Tengo ansiedad ¿Qué más sale en este juego? ¿Qué más aparece? Ve al volcán ¿Cuál volcán? Mucha gente ha entaparrado Pero nada de volcán ¡Oh! ¡Aquí! Es este, ¿no? Llegué aquí al volcán Ajá Aquí la cosa se pone Saborosa, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, tengo miedo ¿Qué hay ahí? Nada, aislado nada más Desde aquí se puede ver La isla completa ¡Qué cool! Si me tiro al volcán Me imagino que me muero, ¿no? Pero es que no hay más nada que hacer Que ya, quiero morir Estoy desesperada de explorar Desde el Cristo del Colón Ahora quiero ser el Cristo del Colón Después de la comasión ¡Yay! ¡Ah! Ah, mira, no me muero No me muero Soy resistente al fuego ¿Qué carajo? Esto se está subiendo Esto sube ¡Maric! ¡La lava! ¡No! Mentira, yo hice esto ¿Yo qué hice esto? No, 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 no Mentira No, esto es... ¡Maric! Que se vio el volcán Y su erupción Tengo que avisarle a la gente ¡Mami! ¡Mami! ¡Muévese de ahí! ¡Muévese! ¡No! ¡La gente se está quemando! ¡No! ¡La gente se está quemando! ¡Y ahora! ¡Mira! ¡Muévanse! ¡No puede ser que no se den cuenta! ¡Muévanse de ahí! ¡Pero párense! ¡Hey! 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 ¿Qué pasa? O sea, yo soy la única que se da cuenta del volcán No entiendo ¡Dios mío! ¡Pero acabé con esta aldea! ¡Es parte de la experiencia tropical! ¡Ay! ¡Pero yo no me quemo! ¡Pero muévanse de ahí! O sea, en serio ¡En serio! Se van a quedar ahí bailando Mira, este corrió Este corre Este corre A ver ¡Ay! ¡Y el bebé! ¡Me estoy acordando del bebé! Tengo que salvarlo, ¿verdad? Tengo que salvarlo Esto es un desastre Esto es horrible ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está el bebé? No, se me perdió el bebé No, ya lo he... ¡Ay! ¡Mira! La gente tiene que irse al mar ¡Claro! ¡Los tiburones! ¿Qué pasa? No puede ser que es una pizza con piña No puede ser que es una pizza con piña ¡Qué manera de trolearme! No me esperaba esto para nada Perdonen mis gritos y todo ¡Los odio! ¿Cómo me hacen esto? ¡Qué juego más extraño! ¡Más random! ¡Es demasiado random! O sea, ¿qué pasó con el bebé? La parejita de viejitos Ya, me quedé picada Voy a darle un momento Yo quiero ver si puedo salvar al bebé Este juego tiene que tener un truco, ¿no? Tenemos que ir corriendo a salvar al bebé A ver si lo logramos Yo soy cara de payaso ahora El juego es para explicar el mal sabor de boca que da la pizza con piña ¡Pero si a mí me gusta la pizza con piña! ¿Por qué son así? Vamos a hacerlo más rápido Porque yo me quedé al lado de la gente Gritándoles para que se movieran Para que movieran las nalgas ¡Agua! A quemarnos otra vez Alena y yo solo queremos ver el mundo arder Literal El bebé y los viejitos Vamos a salvarlos, se los prometo ¿Dónde están? No, yo creo que ya están ¡Ah, miren! ¡Aquí era el bebé! ¡Aquí era el bebé! ¡El bebé, mira! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡El bebé! ¡Mira, se salvó! ¿Vieron que el bebé se... ¿Vieron? 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 ¡Marica, el bebé no se salvó! ¡El bebé no se salvó! ¿Cómo van a lanzar al bebé? Como si fuera una pelota ¡Ay, la pareja de viejos! ¿Dónde están? ¡No se salvó nadie! No, de verdad que gracias por recomendármelo No me esperaba nada de lo que pasó Pero sí me traumatizó Era lo que querían Lo lograron Me traumatizó Destruí una aldea Que estaban todo el mundo felices y contentos Digan chao, YouTube Bye Acuérdense de suscribirse Darme un like Activar la campanita ¿Qué más es que se dice? Seguirme en todas mis redes sociales Que te las voy a dejar por aquí Y no se pueden perder los streams en Twitch Son todos los miércoles Por aquí Están, no digo Por aquí Está mi team Mi comunidad de Twitch Que amo y adoro con la vida Así que bueno Chaitos Espero que les haya encantado este video Y que no sean traumatizados Tanto como yo Bye Los amo Chau 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 Chau